Oye, te voy a contar que voy a confiar Que voy a confiar en la promesa de este horizonte Oye, es tiempo de olvidar la gente de la ciudad Que nos miran como gardos que envenenan Y estoy mirando desde un rincón esperando una canción Me enloquece, me enloquece Y quiero que abras tu corazón y poder Instalarme yo y no ver la gente de afuera Como gardos que envenenan Oye, te voy a contar que voy a confiar Que voy a confiar en la promesa de este horizonte Oye, es tiempo de olvidar la gente de la ciudad Que nos miran como gardos que envenenan Y estoy mirando desde un rincón esperando una canción Y enloquece Y enloquece Y quiero que abras tu corazón y poder Instalarme yo y no ver la gente de afuera Como gardos que envenenan Como gardos que envenenan Gracias por ver el video.